¿Entrenas en casa y estás pensando en comprar una banca para abdominales para por fin conseguir ese abdomen de revista? ¿Pero es en realidad la mejor alternativa? Pues en este video te voy a explicar a detalle todo lo que necesitas saber antes de comprarla o cómo usarla correctamente si es que ya tienes una. Así que no te muevas porque empezamos. ¿Qué pasa Warriors? Esto es Cruces Nation y bienvenidos. Recuerda que si deseas una asesoría personalizada, tanto en entrenamiento, nutrición o seguimiento puedes visitar mi web www.crucesnation.com Allí también encontrarás muchísima información exclusiva y también el acceso a los grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook y Telegram. ¿Qué es o de qué se trata esta máquina? Pues simplemente se trata de una banca que en muchos de los casos puede regularse la altura, es decir, tener más inclinación o menor inclinación o ponerse completamente recta. El precio de estas bancas puede ir desde los 60 hasta los 150 dólares, obviamente dependiendo de la calidad, estabilidad, materiales y también de algunos aditamentos adicionales que pueden traer algunas bancas. Obviamente una banca diseñada para uso de gimnasio va a ser mucho más costosa que una banca diseñada para trabajar en casa. ¿Qué músculo nos va a ayudar a trabajar esta máquina? Bueno, obviamente que el abdomen, pero adicional a ello también podemos trabajar algunos otros músculos como pueden ser el pectoral y la espalda. El abdomen vamos a poder trabajarlo con ejercicios como por ejemplo elevación de piernas, ya sea con la banca plana o con la banca declinada. Vamos a poder realizar crunch abdominal, vamos a poder realizar también un crunch declinado, también podremos realizar giros rusos, crunch para los oblicuos que es la parte lateral del abdomen, crunch declinado con disco y también podremos realizar dragon flag entre otros ejercicios. Para el pectoral podremos realizar un press de banca plano si es que tenemos un par de mancuernas y también podremos realizar un press declinado con mancuernas. Y para la espalda podemos realizar un remo cerrucho con mancuernas también. Ahora pasamos a uno de los aspectos claves y más importantes de esta serie de videos en las cuales analizo máquinas. Por cierto, puedes ver videos acerca de muchísimas otras máquinas más dando click por aquí o visitando el canal. Y bien, pasamos a las ventajas. La ventaja número uno es la variedad de ejercicios para abdomen que podemos realizar. Dos, podemos realizar muchísimos ejercicios de intensidad moderada o alta, con una intensidad muy superior a la gran mayoría de ejercicios de abdomen que podemos realizar en casa y con peso corporal. Tres, gran variedad de ángulos de trabajo en específico para el abdomen. Podemos trabajar en contracción, rotación, elevación de piernas, etc. Cuatro, puede ser útil para intermedios o avanzados. Cinco, podemos realizar también además ejercicios para otros grupos musculares como ya lo mencioné anteriormente, como por ejemplo para pectoral y para espalda. Y por último, nos aporta una mayor facilidad o ventaja al realizar algunos ejercicios, sobre todo para aquellos que son principiantes y no tienen la suficiente fuerza ya que tiene una especie de soporte en la parte de los pies que esto nos ayudará a darnos impulso para realizar sobre todo los ejercicios en contracción. Y ahora pasamos, como no, también a los aspectos negativos que obviamente es importante valorarlos antes de realizar una compra. El primero, y es que si eres principiante, puedes encontrar muchísimos ejercicios solamente con tu propio peso corporal sin ningún implemento que pueden ser igual de efectivos o incluso más efectivos para tu nivel en concreto. Y eso nos lleva al punto número dos, y es que algunos de los ejercicios pueden ser muy complicados para alguien que recién empieza porque no van a tener la suficiente fuerza y la suficiente técnica como por ejemplo los ejercicios declinados, es decir, con la banca hacia abajo. Y tres, y ya por agregarle pues algún pequeño detalle extra y es que podemos entrenar pocos grupos musculares. Obviamente es una banca de abdomen, así que digamos que está cumpliendo su función sin embargo hay muchas otras máquinas que pueden entrenar a la vez del abdomen también muchos otros grupos musculares como por ejemplo el pectoral, hombros, etc. como por ejemplo las bancas para pectoral, que de hecho hice un video acerca de ella que puedes encontrarlo por aquí o también en la descripción de este video. ¿Esta máquina te ayudará a marcar el abdomen? Bueno, antes que nada te recomiendo ver este video acerca de cómo marcar el abdomen correctamente una guía paso a paso para por fin conseguirlo y te voy a explicar. El objetivo principal de todo ejercicio de abdomen es lograr hipertrofiar, o sea, desarrollar la masa muscular, en este caso del abdomen, también endurecer y tonificar. Lo cual te va a dar un aspecto tonificado y duro. A la vez que también te va a ayudar a ganar fuerza en esa zona. Sin embargo, si tú ya tienes un porcentaje de grasa bajo o no muy alto sí que te puede ayudar a tener el abdomen marcado. Pero si tu porcentaje de grasa es moderado o elevado te puede ayudar a perder un poco de grasa en principio pero llegará a un punto en el cual vas a necesitar sí o sí ayudarte de un plan de alimentación adecuado para ello. ¿Deberías comprar esta máquina? Desde mi opinión, honestamente pienso que podrías hacer muchísimas mejores inversiones como por ejemplo en un par de mancuernas que te puede ayudar a entrenar prácticamente todos los grupos musculares y la parte del abdomen la puedes completar perfectamente con muchísimos ejercicios sin implementos. Hay una gran variedad de ejercicios para abdomen que únicamente ocupan o requieren de tu propio peso corporal. Por cierto, también te voy a dejar aquí el link o en la descripción también el link a una rutina de abdomen. Por otro lado, si ya eres avanzado y ya tienes algo de experiencia en los ejercicios de abdomen la mayoría te quedan fáciles ya tienes algunos implementos sí que podría ser un buen complemento para darle una mayor intensidad un nivel mayor de exigencia a tus rutinas de abdomen. Y obviamente, siempre es importante complementar con ejercicios también para el resto del cuerpo. El abdomen no es lo único tenemos piernas, pectorales, brazos, etc. y es importante entrenarlos. Y bien, a continuación te dejo una rutina de ejercicios con la banca abdominal. Ejercicio número 1 Un crunch Vamos a realizar 3 series por 15 repeticiones. Ejercicio número 2 Elevación de piernas 3 series por 15 repeticiones. 3 Crunch declinado 3 series por 15 repeticiones. 4 Giros rusos Vamos a realizar de igual forma 3 series por 15 repeticiones. Y 5 Un plank 4 series al fallo. Esta rutina puedes realizarla de 2 a 3 veces por semana dejando como mínimo 1 hasta 3 días de descanso entre rutina y rutina. El descanso entre ejercicio y ejercicio va a ser de 1 a 2 minutos y el descanso entre serie y serie va a ser de alrededor de 30 segundos. Es importante también conforme vaya pasando el tiempo vayan pasando las semanas y te vayas haciendo cada vez más fuerte y la rutina te vaya quedando más fácil ir aumentando poco a poco el número de repeticiones. Y por el contrario si empiezas y no llegas ni siquiera a las 15 repeticiones puedes hacer menos como por ejemplo 10 8 5 Lo importante es que tengas un punto de partida en número de repeticiones y poco a poco vayas aumentándolas hasta llegar a unas 25 30 repeticiones. Una vez que hayas llegado a ese número lo recomendable sería pasar a ejercicios más complicados. Y ahora comenta si te decidiste a comprarla o no y por qué y acerca de qué otra máquina te gustaría que hable. Esto fue Cruces Nation muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chau.